Hola, mi nombre es Roger y este es su canal Punto Unboxing Hoy vamos a hablar sobre qué significan las letras que hay en el modelo de las impresoras, de las multifuncionales Qué significa la D, qué significa la T, la W ¿Alguna vez se han preguntado? Vamos a descubrirlo Empezamos Hola, ya, entonces, qué significan las letras que vienen con la impresora, ¿no? O con la multifuncional, ¿ya alguna vez se han preguntado? Bueno, yo sí Entonces, por eso es este video La letra C significa color, ¿ok? Esta impresora multifuncional es a color, ¿ya? Eso significa la letra C Si viene en el modelo, la letra C es que imprime a negro, patita negra y a color Ahora, por ejemplo, si viene una letra M, ¿qué significa? Que es blanco y negro O sea, solamente imprime de color negro, no es a color, ¿ya? Si ven una C, a color, si ven una M, que viene de monocromo, ¿ya? Significa que es solamente color negro, ¿ya? Ahora, si viene una D, ¿ya? Esto para mí es muy importante que venga una D, ¿por qué? Porque significa que esta impresora multifuncional Imprime a doble cara Ya no es necesario que lo imprimas, voltees, lo pongas en la bandeja Y otra vuelta lo vuelvas a imprimir, ¿no? O sea, imprimir todos los impares, lo volteas Imprimir todos los pares No, con esta hoja ya puedes imprimir a doble cara Ya no es necesidad La letra D De doble cara, ¿ok? Ahora, ¿qué significa la letra N? La letra N significa que esta impresora multifuncional Puede ser conectada a la red, ¿no? A tu router o a un servidor Esto, bueno, es más beneficiosa en las empresas, ¿no? ¿Y qué significa la letra B doble? B doble Creo que es O más fácil de recordar es lo del Wi-Fi Del Wi-Fi, ¿ok? Esta impresora es inalámbrica Puede ser conectada vía tablet, vía celular Necesito que estés cerca la impresora, ¿ya? La B doble significa inalámbrico De Wi-Fi, ¿ya? Ahora, la letra T La letra T es ya impresoras más grandes, ¿ya? ¿Ok? Que tienen doble bandeja La letra T significa que tiene doble bandeja No sé Bandeja de... O la puedes acomodar a 4 Y la segunda bandeja a 3 No sé, ¿ok? Significa doble bandeja, ¿ya? Ahora, la F ¿Qué significa la F? Algunas impresoras vienen con Pax ¿Ya? Si 3 se sigue utilizando eso ¿Ya? Es con Pax De F, Pax ¿Ya? Entonces, recuerden La C, color La M Es blanquinegro O negro, ¿ya? La letra D Puedes imprimirlo a doble cara ¿Ok? Necesario voltearlo La letra N Que puedes aportar a un router O a una red ¿Ya? La letra B doble Inalámbrico Wi-Fi La letra T Es que tiene una segunda bandeja Y la letra F Que tiene Pax No se olviden suscribirse ¿Ya? Por favor, no se olviden suscribirse Por favor Gracias Cuarto aplauso para la señorita Brittany Gómez De Golden Planet Sky Que viene presentando Este hermoso plumaje De un ave peligro de extinción Que nada más quedan Tres ejemplares en todo el mundo Pero la siento muy tibia Vamos a traerle un tequilita Algo para que se prenda la señorita Vamos a tener cuidado Para el plumaje Que se... ¡El plumaje! ¡El plumaje, güey! ¡No la paguen! ¡El plumaje! ¡No mames, güey! ¡Tomaga esa pinche hermana! ¡Ya está la madre! ¡Ya vayó madre el plumaje, güey! ¡Métale unos putos Para que se apague, güey! ¡Pégale la cabeza, güey! ¡Pégale con la escoda, güey! ¡No le dejes de pegar, güey! ¡Pégale! ¡Oh mames, cabrón! Si nos llenó la chingada De un culero, güey ¿Qué? Sus palabras, por favor El micrófono se encendió ¿Y tu pinche guerrerito azteca, punto, güey? ¿Qué? ¿No te diste cuenta Que le estabas quemando Con toda la pinche artocha? ¡Ay, la quemada de la britán ¿Y qué, güey? ¿Sabes cuánto cuesta el plumaje, güey? ¿Sabes cuánto cuesta el plumaje, güey? ¡Un fuerte aplauso Para la señorita Lady Antorcha! ¡Ah, ah, 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 ah!